Y esto es Puro del Control Amigo, quiero contarte, no sé cómo empezar Esa mujer te engaña, no lo quieras negar Ella te quiso hace mucho, no siente nada por ti Ella tiene otro hombre, te digo la verdad Pero por qué me cuentas eso, si sabes que la quiero ¿Será verdad que hay otro hombre o será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa Alejandro, si siempre fuimos tan amigos Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad Perdóname querido amigo, pero hey, me enamoré Sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos Perdóname, perdóname querido amigo, pero hey, me enamoré Sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos Y veo, perdóname Amigo, quiero contarte, no sé cómo empezar Esa mujer te engaña, no lo quieras negar Ella te quiso hace mucho, no siente nada por ti Ella tiene otro hombre, te digo la verdad Pero por qué me cuentas eso, si sabes que la quiero ¿Será verdad que hay otro hombre o será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa Alejandro, si siempre fuimos tan amigos Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad Perdóname querido amigo, pero hey, me enamoré Sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos Perdóname Perdóname querido amigo, pero hey, me enamoré Sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos Fíjalo, perdóname Perdóname ¡Gracias!